Hola amigos en este día vamos a hacerle algo muy emocionante a mi Camaro de 8 cilindros vamos a hacerlo straight pipe que se dice pipa directa amigos entonces como pueden ver este son las pipas directas de atrás como pueden ver aquí, bueno son las pipas y lo que hace que no suene tan suave amigos es esta cosa de abajo, esta cosa de abajo es un moflezote, no se si la cámara lo capte bien ese moflezote no permite que suene bien el ruido entonces vamos a quitarle ese mofle y ponerle puro tubo amigos es un tubo que conecte estas pipas, a lo mejor se la voy a cambiar a otras pero si no lo va a poner esas mismas porque están muy bonitas y va a sonar muy fuerte amigos porque ya no va a tener mofle ese amigos, entonces amigos lo voy a llevar me va a salir como unos 80 a 100 dólares y vamos a hacerlo amigos, les voy a poner un video de como suena y luego ya cuando lo arregle le voy a poner otro video de como suena ya con el mofle ese quitado amigos entonces como pueden ver amigos ya lo tengo aquí pueden ver que le van a quitar este mofle se lo van a quitar para que suene recio, así lo subieron así está y así está por abajo entonces van a ponerle un tubo directo hacia aquí y va a salir así entonces amigos van a tardar alrededor como de dos horas pero si se va a mirar más o menos como le van a quitar eso y cuando ya tenga el tubo se lo voy a mostrar y va a sonar bien recio entonces si ustedes quieren que suene recio 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 les recomiendo que quiten el mofle este y puro tubo no le compren que Flowmaster nada para que suene más recio puro tubo directo entonces amigos entonces voy a esperar que terminen listo amigos ahora ya está listo el carro ya está quitado los mofles de atrás aparte me dijeron que si quería que se escuchara más recio que le quitara los mofles del medio y también se los quite amigos los mofles del medio y de atrás para que suene más recio todavía entonces si quieren que suene recio les recomiendo que le quiten los mofles del medio y los de atrás y estas son las pipas que le compré amigos yo se las compré azul porque para que le combinen al carro verdad entonces son color azul amigos como pueden ver se verán muy bien déjense ya les abajito no sé si capte bien la cámara amigos pero ya ahí están quitados los mofles de atrás y los del medio allá también están quitados entonces como pueden ver amigos así se mira y así se miran los mofles y entonces amigos voy a prender el carro le voy a acelerar para que miren y suene la diferencia amigos de que para que oigan que fuerte se escucha entonces amigos voy a prender el carro le voy a pisar para que escuchen amigos entonces evitar que se escucha y así amigos suena con el modo con el modo pues prendido así y así se escucha amigos prendido entonces amigos voy a apagarlo para dar mi última conclusión entonces amigos mi última conclusión para terminar este vídeo es que si ustedes amigos quieren que suene recio y suene mucho mejor háganlo pipa directa amigos no le compren mofles por ejemplo no le compren a un flow master porque los flow master disminuyen hacen que suene poco menos y van a gastar más dinero si quieren algo barato que suene recio les recomiendo amigos que lo hagan pipa directa y como pueden ver se escucha muy fuerte muy bonito y muy barato amigos no es caro y me hicieron el trabajo alrededor como de tres horas amigos entonces amigos este es el vídeo muchas gracias por ver mi vídeo como les digo amigos háganlo no se van a arrepentir y pues si amigos es todo y muchas gracias y hasta luego